Miro en el espejo y veo, nota, que se está volviendo viejo, que le están saliendo las ganas y los pellejos, los años no perdón, el tiempo pasa y cada vez me cuesta más trabajito levantarme. Miro al suelo y es normal que me deprima, ya va a ver que no me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. No imagináis en estos momentos la ilusión que nos hace a los seis tíos que estamos aquí subidos a tener una banda de rock and rock que se llama Los Mojines Consigual. Antes todas las mujeres querían hacer el amor conmigo y ahora soy yo el que lo haría con ella, pero ahora ya lo digo. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Miro al suelo y es normal que me acorda la barriga. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me gustaría decir Lo que voy a decir Pero no tengo más remedio que decir Buenas noches, muchas gracias Y hasta la próxima